Lucho Lucho se parece a lo mejor a un pibe de 18, 19 años que en algún momento tal vez quiso ser Felipe Colombo pero en mi vida me llevó a otro lado entonces creo que pasó por ahí el personaje por tirar un poco de las cosas que yo no viví como esta cosa de la familia tan nuclear y la convivencia y los dramas de una clase media, baja y demás, que a lo mejor a mi me tocó otra historia acá fue como vivir esa parte que yo nunca tuve fue como hacer un reality show del personaje como fue siendo más largo en un momento íbamos casi al día y además era comedia, después fue melodrama, después fue policial era como todos los días saber que le pasaba entonces ya con la constancia de estar viniendo y vernos todos los días era como hacer un reality show de los personajes fue muy divertido pues imaginate que fueron un año y meses de grabación así que pasó de todo, todo el tiempo y yo me encargué de que pasara de molestar a todos todo el tiempo es que el personaje que no se puede hacer vamos a ir encontrando cansame, el ensame a cantarte no, ya es grande si el personaje se lo puede hacer a la persona me da que pasara en él Yo creo que, yo me divertí mucho.